Amigos, amigas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso vamos a hacer un reaccionando bastante, bastante guapo, permitido, ahí se ve, así que nada, ya sabes que un like, una suscripción se agradece bastante, la verdad que tenía ganas de, eh, pues bueno, grabarme reaccionando, ¿por qué? Porque no me da tiempo realmente, porque he quedado con gente para probar la season, para jugar la nueva season de hecho, y en cuanto acabe de jugar con esa gente, eh, pues bueno, iniciaré directo y le daremos ahí a un reaccionando, ¿vale? Así que permitidme que haga un reaccionando, vídeo original, abajo en la descripción, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo, y ahora cheque, sí, 3, 2, vamos allá, mira va, vas a ver. Jajaja, hostia, ese era el evento, Tío, el audio, hermano, ese era el evento ese de la caja fuerte, ¿no? En verdad molaba ese evento, tío, a mí me gustaba, tío. ¡Oh! El puto recluta en azul, hermano, ¿tafuq? En azul, tío. ¿Vas a ver? Bonito. Toma, 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 toma. Jajaja, exagerada, en verdad. El C4 volador, tío. Joder, a ver ese. ¿Qué hace? ¡Ah, está campeando la bomba! Vale, 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 entiendo, entiendo. No puede ser, ¿eh? No puede ser, ¿verdad? Esto, eh, chavales, en serio, ¿eh? Que nosotros seamos los putos únicos que lo hayan hecho y de milagro, es que no me lo creo, tío. Bueno, vale, perfecto. Vale, a ver, prosigamos. Toma. Jajaja. ¿Todo el tron donde ha ido, tú? Se lo ha explicado. Toma. ¿Y este qué? ¿Y mi colega qué hace? Toma. Toma. Jajaja. Ahora mira al suelo primero para ver si era el holograma o no, ¿sabéis? Ya sabéis que los hologramas... ¡Wow! Los hologramas de Alibi, pues, tienen como esa raya abajo, aparte no tienen skin en el arma, tampoco tienen mira, no tienen nada personalizado. Y si te fijas bien, sabes diferenciar lo que realmente es el holograma y ella, en realidad, ¿sabéis? Toma, que lo ha matado el gollo, ¿tú? Ah, bueno, se ha suicidado, ¿no? Vale, vale, vale. Entiendo. Hostia, que mal se ve este... este clip, ¿tú? Vamos a ver. Toma. Jajaja. ¿What the fuck? En verdad, qué suerte es eso. A mí eso me ha pasado también, ¿eh? Ah, que hay tres pros. Ah, vale, 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 vale. Que había tres trampas. Vale, vale. Entiendo. Toma. 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 ¿Cómo consiguen hacer eso? ¿Cómo...? Hermanos, yo nunca había visto eso. ¿What? Es un hacker o algo, ¿qué pasa? Toma, ¿cómo le pega, eh? ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios! Todo épico, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí abajo? ¿Qué ha pasado ahí abajo? ¡Dios! Vale, vamos a ver a nuestra compañera Greenlock. ¿Qué hace? Mi colega. Ah, bueno, que el Sledge no sabe ni dónde está. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Lo sabemos. Te va a matar. Uy, 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 porque los clips que hemos visto de esas situaciones, ojo cómo acaban, ¿eh? ¿Qué hacen mis colegas aquí, tú? Uno metido en el armario, otro rateando extremo. Esto es impresionante, chavales. Vamos. Raimo Chiche en estado puro. Pero es que este volando, flotando en el agua. Somos vacunes. Ahora mismo, flotando. ¿Y eso, tío? ¿What the fuck? Esto es satánico, en verdad, ¿eh? ¿What the fuck? No muere. No muere. Es que, es que estaba claro. Es que, es que estaba claro. ¡Buah! ¡Esta es mítica, eh! ¡Esta es mítica, chavales, eh! Este hay que intentarla un día de esto, chavales, eh. Bueno, para que veáis la escopeta tan mala que es esta, ¿eh? Ah, ¿sabes? No, si lo peor de todo... No, 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 no. Bueno. Prosigamos, ¿no? Con el vídeo. Venga. Prosigamos con el vídeo. Bonito. Todo viene de editar, es verdad, tío. Me mola mucho como edita este pavo en los vídeos. Como digo, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? El canal y demás. ¡Toma! Venga, he explicado. ¡Explicado, amigo! Mira este. Mira a mi colega. ¡Toma! Toda la granada, ¿eh? No, ya verás que solo... Pero, 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 escúchame. ¿Cómo puede tener tanta suerte la gente? ¡Ah, bueno! Bueno, vale. 2020 cada vez me sorprende más. Nada, sé que está claro, pero sí que... Aparte se lo ha buscado. Es que... Es que... Se lo ha buscado. ¿Vas a ver qué hace la clase? ¡Está pintando eso! ¡Está pintando! ¡Está pintando! ¡Está pintando! ¡Está pintando! ¡Está pintando! ¡Está pintando! A saber, maestro, la típica del baño, que te subes en el baño. Para que cuando te vayan a piquear... En serio, la peña, tío. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Que tenemos a Jesucristo en el doce, chavales! ¡Ah, bueno! ¡Cresemos, por favor! ¡El Padre Nuestro, que ni me acuerdo! ¡Cresemos, por favor! ¡Tenemos a... Pero así vamos. Para que vemos a Yana con... Ya hay que ser... Ya hay que ser desgraciado en la vida para cuando vayas a tirar literal la granada le pegue... En la cabeza, en la amendrona... En la almendra... De tu compañero. ¡Rebote! ¡Y os maten a los dos! ¡Me parto la puerta! ¡Haz a ver el último clip! ¡Venga, va! ¡Nah! ¡Qué suerte, hermano! ¡Pero es esta de mi, bro! ¡Oh! ¡El último! ¡Ahora sí que sé! ¡Se mata el mismo, ¿no? ¡Último, último! ¡Ahora sí que sé! ¡What?! ¡Hermano, pero esa sincronización! ¡Ay! ¡Tío, me pensaba que me iba a dejar la música! ¡Mira, mira! Música relajante, música ASMR. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Espero que os haya gustado!